Hola a todo el mundo y bienvenido un día más a mi canal, estoy totalmente maquillada, pero vais a ver el paso a paso de este maquillaje, no porque sea un maquillaje espectacular y nada, aunque me ha gustado el resultado, sino como veis en el título, son primeras impresiones de todos estos productos nuevos que os estoy enseñando, que son nuevos de redes, como las paletas de Technique, que he utilizado por supuesto una de ellas y os enseño, bueno es que estoy viendo el resultado, pero vais a ver vosotros la aplicación y vais a flipar, también por los iluminadores de LILAC, la base de maquillaje esta de Maybelline, el corrector de Herboria, bueno, todos productitos nuevos que los voy utilizando y os voy contando el paso a paso del maquillaje, también truquitos y por supuesto las primeras impresiones de absolutamente todo para que veáis realmente cómo funcionan en la piel y cómo quedan. Así que nada, que espero que os gusten muchísimo, que disfrutéis, que si os gusta no te olvides de darle like para seguir siempre pues probando las cositas nuevas, no solo señalas en la piel, sino pues cómo quedan en la piel. Así que nada más, que empezamos con el paso a paso y primeras impresiones de un montón de productos nuevos. Pues empezamos con los ojos y voy a utilizar las paletitas que os encantaron, es que es normal que cuestan 2€, 1,5€ o 3€, súper mega baratas de Technique y las hay pues en grande, hay algunas que las hay en grande y en pequeña, otras que las hay en grande nada más y otras que las hay en pequeña. Una que me gustó a mí y a vosotros muchísimo cuando os lo enseñé por Instagram, que os animo a que investigáis, ahí os dejé todos los swatches y os los voy a dejar también por aquí, ¿vale? Que son swatches con luz natural y así veis los tonitos. Y pues eso, en la Barrakech, aquí tiene 6 tonitos entre mates y metalizados y aquí obviamente pues son 12, es el doble, y tenéis muchos más tonitos, pero vamos, todos en la línea. Venga, voy a utilizar la pequeña para que veáis que puede ser muy versátil la pequeña, pero incluso pues la grande pues tiene muchísimos más tonos. Empezamos con la Barrakech. Bueno, simplemente llevo la piel hidratada y voy a empezar con la prebase de sombras y voy a utilizar esta de NARS que me gusta mucho y voy a aplicarlo en los ojos. Si me notáis un poco así la voz es que estoy un poco resfriadiza, ¿vale? Y me lo difumino con el dedo, me lo integro con el calor del dedito. Y así pues lo que hacemos es que las sombras pigmenten mucho más, cualquier tipo de sombras, y que me unifique el tono de las venitas y tal, pues en los ojos. Y voy a empezar por este que me gusta muchísimo, que es un tejas precioso, y lo cojo con el pincel planito, tiene una pigmentación increíble. A ver si me veis, así. Y lo que hago, como siempre, pues cojo un poquito de pigmento y luego lo sacudo aquí para que no me caiga la zona de la ojera. De todas formas, como vamos a hacer primero los ojos, no va a pasar nada. O sea, en el sentido que si se cae un poco de pigmento, limpiamos y punto. ¡Vamos! Y ahora voy, sin coger producto, con el pincel, voy subiéndome un poco hacia arriba. Una vez tengamos todo el pigmento, pues voy a coger un pincel de difuminar y vamos a quitarnos este corte, ¿no? Si veis que cuesta difuminar, es porque si habéis visto, yo normalmente o sello la prebase con unos polvos translúcidos normales, o si llevaba aquí un vainilla, o para que pigmenten más las sombras, pues no aplico sombra. Pero, como veis, pues cuesta mucho más trabajo difuminar. Si veis que cuesta trabajo difuminar, pues cogeis unos polvos translúcidos cualquiera y aplicáis un poquito. Y ahora vais a ver cómo no cuesta tanto difuminar. Es ahí la diferencia de cuando me decís, Mónica, ¿sello la prebase o no sello la prebase? Tiene sus pros y sus contras. Y os la subí hasta donde queráis. Yo voy a coger un poco más de producto y me lo voy a llevar un poco hacia el exterior. Y vuelvo a coger polvo translúcido para el arco de las cejas. Y también termino de difuminar. Aquí me lo subí un poquito, me lo quito con el dedo y listo. Como veis, tiene muy buena pigmentación. Y lo que voy a hacer ahora con el dedo, porque me gusta más con el dedo este tipo de sombras, pues cojo un poquito y me lo pongo en el centro. Para darle un poco de dimensión al ojo, me lo pongo en el centro del ojo. Listo, vamos con el otro ojo. Y aquí, pues para que veáis la diferencia entre sellar antes o no sellar, voy a sellar primero. Voy a sellar sobre todo la parte del párpado fijo. La del móvil no la voy a sellar porque así pigmenta mucho mejor. Y volvemos a coger el planito. Me lo llevo hacia arriba un poquito. Y ahora cojo el pincel de difuminar y vais a ver cómo se difumina muchísimo mejor. Porque hemos puesto antes el polvo. No queda tan a parchetones, sino que se difumina mucho mejor. Y ahora, pues nos ponemos rectos, como siempre digo, e intentamos igualar el ojo. Y ahora, igual, cogemos el tonito este, que es también un cobre, y lo ponemos en el centro del ojo. Listo, voy a utilizar ahora un delineador de ojo. En este caso ya sabéis que yo solo utilizo mucho en negro. Pero voy a utilizar el marrón. De los Strandline, en el tono brown, el tono marrón. Que son los de Revolution que tanto me gustan. A nivel de duración, no es que duren muchísimo, pero sí tienen muy buena pigmentación. Y maquillo el ojo, tanto arriba como abajo. Y ahora voy a difuminar un poquito. O sea, difuminar no. Maquillar un poquito a ras de pestaña. Así sin mucho cuidado. Y luego, cojo esta parte para difuminarla. Que quede un delineado así, muy difuminadito. Simplemente para marcar la línea de pestañas. ¿Veis? Tampoco con mucho cuidado. La verdad es que este es un maquillaje súper mega fácil y rápido que parece resultón. Una vez hayamos hecho esto, vámonos con la piel. De piel voy a utilizar, lo primero, esta esponja que es nueva, que es de NAM. De la marca esta que se vende en Clarel. Y tengo una base en polvo mineral. Pero sinceramente no me atrevo a utilizarla. Voy a utilizar primero esta base, la Super Stay de Maybelline. En el tono 5.5, que voy a ver si ha acertado. La muevo. Vamos a ver si ha acertado en el tonito. Mientras me la aplico, dejarme en comentarios quién odia las bases de maquillaje de pipeta. Aquí el primer comentario. Odio las bases de maquillaje con pipeta. La verdad es que no me gustan nada. Prefiero con dosificador porque muchas veces falla o no atinas con el resultado. No sé, no me gusta absolutamente nada. Pero bueno. Y bueno, voy a aplicármela con la esponjita esta de NAM. Uh, un poco claro, ¿no? Bueno, esperemos que luego se ajuste. Yo tampoco acierto con los tonos. El tono 10, imaginaros. Y este es el 5.5. Tiene la verdad que poca cobertura. Pero bueno, tiene una cobertura media, la verdad. Listo. ¿Qué opino de esta base? La veo con muy poca cobertura, yo os digo. Si tenéis muchas imperfecciones, a lo mejor. Deja así, ¿verdad? Que se ve a través de aquí que tiene como un acabado así irisente. No sé, una cosa muy rara. Es bastante hidratante. Y se adapta muy bien. No sé, pero ahora me gusta. Lo único que tengo que saber es se aguanta todo el día. Pero si la habéis utilizado, dejádmela abajo en comentarios. Y así sobre todo vosotras mismas lo leéis en plan. Oye, pues yo tengo la piel seca y no me gusta nada. Porque sé que muchas la habéis probado. Base de maquillaje aplicada. Vamos con las cejas. Con las cejas me las voy a limpiar un poquillo. Porque tienen mucha base de maquillaje. Y voy a utilizar, pues, un producto que ya lo conocéis. Que me encanta porque es súper baratito. Es de Jóbolo. Compré en Maquillalia por dos euros o así. Súper barato. Y es un lápiz de cejas que tiene el gupillón así. Para peinarte las cejitas. Y luego el lápiz. Este es en el tono... Ay, odio que no vengan los tonos. Pero bueno, creo que era el cínamo o algo así. Las voy rellenando poco a poco. Y me las voy peinando. No solo peinándome, sino difuminándome. Para que no quede el trazo tan marcado. Y ahora para fijarlas y sobre todo darle textura. Voy a utilizar el Plum Set Brow Artist de L'Oreal. En el tono Dark Brunette. El cepillo me gusta mucho porque es pequeñito. Pero me... Claro. A ver, no es que sea nuevo. Porque yo ya lo he utilizado varias veces. Pero suelta mucho producto. Y me gusta porque tiene fibritas. Que es lo que te hacen que se adhieren a tu pelo. Y te lo hace... Te da mucho más volumen. Te da como si tuvieras mucho más pelo. En las cejas. Entonces si tenéis las cejitas finitas y pobres. Pues la verdad es que te da mucho más volumen. Cejas listas. Vamos ahora con otro producto que tengo muchas ganas de probar. Que es... Tiki, tiki, tiki. El Super BB Concealer de Herborian. Lo tengo en dos tonos. El Nude y el Kler. Contiene factor de protección 25. Es bastante grandecito. Y te viene con su aplicador. Yo creo que voy a probar directamente mi tono. Que es el Nude. Lo digo que es mi tono porque también tengo la BB Cream de Herborian. Y nada. Lo que te promete es que te va a cubrir las imperfecciones. Y que te va a hidratar. Que eso es lo importante. Lo que nosotros queremos. Que nos cubra la ojera. Que nos dé colorcito. Que las unifique. Pero sobre todo que no se nos quede la zona sequita. Me encanta porque el tono es mi tono. O sea que si soléis tener el mismo tono que yo. El Nude es fantástico. Y bueno. Lo digo. Lo que... Lo digo. Lo veo cubriente. Y es verdad que no lo veo por ahora sequito. Vamos a ver cómo se comporta a lo largo del día. Pero me gusta mucho porque mantiene la piel así. No es nada seco. No es nada seco y no es mate. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Para sellarme la zona de la ojera. Voy a utilizar mis polvos preferidos. Que sé que funcionan muy bien. Y no me suelen resecar la zona. Que son los de Vanessa Mildrick. Que en el tono 2. Son carillos. Sí. Pero merecen muchísimo la pena. Yo me los compraría una y otra vez. Me los compré en verano. Y estoy súper contenta. Y me sello una pequeña... Con una pequeña cantidad. Lo curro. Y listo. Vamos. Esto es lo que yo me sello. Después. Voy a hacer una locura. ¿Vale? Quiero probar estos polvos. En tono Naked. Y son unos polvos. O sea, una base de maquillaje mineral. Y yo lo voy a utilizar como... Para aportar mucha más cobertura. Se abren así. Y yo voy a coger... Vamos a ver si no... El invento no me sale... No me sale... Me sale bien. Me sale bien. Cojo una pequeña cantidad. Y... Voy a coger el espejo para verme mejor. No me aportan mucha cobertura. ¿No? Entonces... No me aportan mucha cobertura, ¿verdad? Entonces no entiendo por qué es una base de maquillaje. Lo que sí me gusta es el efecto así más tridimensional. A mí los polvos minerales me gustan muchísimo. Pero bueno, sí. Un poquito de color de tono sí me ha dado, ¿verdad? Yo creo que sí. Me gusta. Pero ya os digo que no lo utilizaría como base de maquillaje. No lo sé. Si me animáis vosotros a lo mejor sí. Pero no, no lo sé. Voy a utilizar... Voy a terminarme el ojo. Pues mira, como quiero algo más oscurito, voy a utilizar este marroncito con el pincel. Que es un marroncito más, mucho, mucho, mucho más oscuro, metalizado. Y voy a darme a ras de pestañas. Sacudirlo muy bien. Porque se me ha caído una chispa. Pero como hemos puesto el polvo debajo, la verdad es que se quitan muy bien. Por eso antes de terminarme el ojo me gusta sellarme la zona del contorno de ojo. Y el truquito nos lo llevamos así hacia arriba para crear un falso delineado. Y lo unimos con el marroncito de antes. Y parece que hasta yo a media hora haciendo el delineado. Y lo hacemos también en el ojo. En el otro ojo. Aquí me he colado bastante. Pero lo voy modificando. Oye, ni tan mal. Vamos ahora con el dúo de iluminadores de Lilac. Que te viene este, digamos, para darle puntos de luz a tu rostro. Y después este para iluminar a tope. Entonces voy a utilizar el iluminador. Es que es muy sutil, muy bonito la verdad. Muy, muy, muy bonito. Me gusta muchísimo. Y el otro lo podemos utilizar para puntos de luz. Yo voy a darle aquí un punto de luz más sutil. En la zona del contorno de ojos. Y en la frente. Que no es como un iluminador. Simplemente dar puntos de luz. Y dejar un acabado así perlado súper bonito. Y de colorete voy a utilizar este de MAC. Que es el Extra Dimension Blush. El tono Hachetone. Que es este tan bonito. Que le queda tan, tan, tan bien. Yo creo que al look. Voy a utilizarlo con esta brocha que está de Beauty Bay, creo. Y esto pues también tiene un tono irisado. ¡Qué bonito! Tiene muchos, muchos destellitos también. No destellos, sino que no es un colorete mate, ¿veis? No sé, me gusta mucho. Es satinadito. Yo voy a darle a tope de colorete. Porque el look lo merece. Y sellamos el rostro. Bueno, sellamos, sí. El Setting Spray de Charlotte Tilbury. Que está a punto de terminarse. Y me voy a aplicar un labial de NAMM. Este marroncito. Que son más hidratantes. Que es el Perfect Nude. Yo tengo los mates que son preciosos. Y estos son nuevos que son más hidratantes. Y lo voy a utilizar, venga. Lo voy a utilizar con el perfilador que viene. El Rose Nude. No. Viene a juego con el perfilador. Retractil. Que se sube así. Wow, qué bonito. Lo rellena. Estirando a cálido. Es una pasada lo cremoso que son estos labiales, ¿eh? O sea, estos perfiladores. Muy cremosos. Y ahora voy a utilizar el... Eso sí, el... El labial. Saben súper bien. Wow, qué labios no. Me gustan mucho. Rizo pestañas. Y para las pestañas voy a utilizar la Inextreme Volume Mascara de Essence. Buena, bonita y barata. Lo único malo es que tiene el gupillón... Hola, qué tal. Muy grande, la verdad. Es que es muy, muy grande. Pero bueno. Primera capa, la dejo que se seque un poquillo y voy a maquillar el otro. La verdad es que es demasiado grande el gupillón, ¿eh? Muy grande. Demasiado grande, la verdad. Que te llevas a lo mejor tú 20 minutos haciéndote una ahumada y de repente te lo estropea porque te manchas entera. Segunda capa. Y me maquillo un poco abajo. Que es complicado con este gupillón tan grande. Pero así queda. Tengo aquí un poquito de oscuridad y he puesto un poquito de corrector y me lo voy a difuminar. Y vuelvo a utilizar el setting spray. Y lo quito hecho con productos que la mayoría son, mira, low cost. Pero bueno, sobre todo productos nuevos donde se da primeras impresiones. De primeras impresiones, ¿qué os voy a decir? Bueno, el labial es bonito, lo que pasa es que lo veo demasiado calidillo. Me gusta un poco más frío. Bueno, las sombras, yo ya las he probado y es que son una fantasía. Por el precio que tienen es que me parece una fantasía. La máscara de pestaña, bueno, ya la he probado y eso. Pero es verdad que el gupillón es enorme. Y la base de maquillaje creo que no me gusta mucho. Pero bueno, seguiré probándola. Ya me diréis vosotros qué opináis de la base de maquillaje. Y nada, la paleta de iluminadores me gusta muchísimo. Lo voy a seguir utilizando. Y lo que me encanta sobre todo son los coloretes estos, los Extra Dimension de MAC. Porque te dejan un acabado súper, súper, súper mega bonito. Y bueno, en conjunto. Estoy muy contenta con el resultado. Y así pues os iba enseñando los productitos. No siempre, mira, este es el producto y los productos y no he puesto en la piel. Dejarme en comentarios qué os ha parecido. Si habéis probado algo, dejarme por favor comentarme lo de la base de maquillaje. Si os gusta o no os gusta, todo ese tipo de cosas. Y ya me dejaré abajo en comentarios si os ha gustado. Si es así no te olvides darle like. Recuerda que todo el listado de productos lo dejo abajo en la cajita de información. Y yo aquí me despido y os mando un besazo enorme. ¡Suscríbete al canal!